Wee wee Yo con un buen pico que te llevo por marito, 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 marito El marito no me quema Ay, se viva la cabama, la huevo no me quema Y yo me mando a andar No cantar en que yo iba con un troco de marito Un palo para la casa de la barita Cuando me quita me diera, huevo no me agarró Para la vieja, me tocó que no me quema De la baria me dolió la cabeza No tiene que ser la barra de la barra que no iba a quemar Hey! Wee wee Yo con un buen pico que te llevo por marito, marito, marito El marito no me quema Ay, se viva la llama, la huevo no me quema Porque el marito no me quema Y yo me quema Una tarde que me voy yo ando montando De manera cultural para empezar a arreglar Cuando me quita me diera, huevo no me agarró Para la vieja, huevo no me agarró Para la vieja, huevo no me agarró Para la vieja, huevo no me agarró El arreglo que duría la cabeza Porque el rato no me quema De la vieja, huevo no me agarró Suélteme pa' los rabos y moros No me agarrá, y no quiero contar Suélteme pa' los brazos y moros Altyazı M.K. Y por que a bailar el guayabo Con el bravo en oro Y el crack Maribel En una medida Uno solo Aciéndolo Y por que a bailar el guayabo Y por que a bailar el guayabo Y por que a bailar el guayabo Por favor Los otros bravos Y por que a bailar el guayabo Y por que a bailar el guayabo Maribel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.